¡Eres coméndolo! ¿Qué es lo que están reclamando durante la mañana de hoy? El pago del plan Interzafra Provincial, que no lo están pagando y ya miren la fecha que supuestamente lo tendrían que pagar el 15 de este mes y no lo pagan. Y la gente ya realmente no tiene ni para comer. Bien, esto es un plan provincial que lo dan a los caídos del plan nacional, que no llegan por aporte, por distintos motivos, pero son trabajadores bajo dependencia todos. Y lo dejan así y no lo paga nadie. Yo soy uno más de ellos, pero la cosa es que ya no tienen para comer la gente y realmente decimos acá, acá lo dice del gobierno, que está la plata acá, de acá, que todavía no lo dan. Y lo están dando vuelta, lo están dando vuelta y no lo pagan nada. ¿Han podido comunicarse con alguien? Estamos hablando a Guatres para que vengan los de Guatres también acá, para que estén ya, ellos siempre están, por supuesto están viniendo. Y lo del gobierno para que nos paguen, nada más. No queremos nada más, no estamos, es una manifestación pasiva, no molestamos a nadie. Pero espero que así lo escuchen, años atrás también lo tendríamos que hacer porque nunca lo llevan en la punta. No se olvide que nosotros tenemos que laburar todo el año, laburamos toda la cosecha, frena la cosecha y quedamos así. ¿Quiere decir que esta situación suele repetir? Sí, todos los años, todos los años le hacen lo mismo. ¿Sabes más o menos cuántos son los trabajadores que están en la misma situación? Y yo creería que son más de 3.000 cosecheros que están en toda la provincia, en todos lados no hay para comer. Lamentablemente somos cosecheros y no hay. ¿De dónde vamos acá si no hay cosecha? ¿Me entiendes? Somos temporarios y realmente quedamos así. Estamos haciendo esto para que nos paguen el plan provincial, que nos falta que lo paguen. Y no le dan, no hay solución. No, no, no tenemos solución. Se vamos a quedar acá y vamos a comer acá y vamos a tomar café acá y acá hasta que lo paguen. Pues sí, ellos con suelo mandan la planilla, vienen y nos pagan. Años atrás se nacía, así ha pasado. ¡Vamos, quédate con mi masapa, por menos, dale!